¡Oye! ¡Juda Mercé! Dicen que tienes la lengua, como una vaga de dos libros Pasados de sentimientos, que me despido todo Llega mis anotector, en tus sueños son perdidos La madre naturaleza no deja nada que estés dormido Y en bañece la ignorancia, que la nombramos perdidos Y en bañece la ignorancia, que la nombramos perdidos Dicen que tienes la lengua, como una vaga de dos libros Pasados de sentimientos, que me despido todo Llega mis anotector, en tus sueños son perdidos La madre naturaleza no deja nada que estés dormido Y en bañece la ignorancia, que la nombramos perdidos Y en bañece la ignorancia, que la nombramos perdidos Como tú La madre naturaleza no deja nada que estés dormido Y en bañece la ignorancia, que la nombramos perdidos Pero tu contra se ha ido en peligro La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido Todo bueno va a ser tranquilo, cuando se alquilan al río La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido El marido que está mirando, no crea que haya aplaudido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido Se soltaron los caballos, se soltaron los hielos, mira que rumba me viva La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido La madre de la naturaleza, no te quede rayo que te olvido Ahí me robó de la parte vocal, estos son dos clases de guaynado. Ahí. Hoy es hasta las prendas, son los 10.